Una fecha que sea determinada a través del mecanismo del diálogo. Somos de la cultura del diálogo. Debe generarse y propiciarse el diálogo para poder resolver este tema de la fecha. Y nosotros, el binomio que se presenta al movimiento al socialismo, acompañaremos cualquiera sea la decisión que se emane de este mecanismo. Pero esa fecha, para nosotros, debe tener tres condiciones. La primera condición, para volver a la legalidad, debe establecerse en una ley. No puede ser que mediante una resolución se pretenda determinar una ley. Eso necesariamente debe pasar por una ley para ingresar al marco jurídico que tiene nuestro país y que debemos respetar. Segundo, las reiteradas veces que el Tribunal Supremo Electoral viene modificando la fecha de elecciones, 3 de mayo, 2 de agosto, 6 de septiembre, 18 de octubre, genera, por supuesto, en todos los bolivianos una susceptibilidad de que esta pueda llevarse adelante. Por lo tanto, exigimos al Tribunal Supremo Electoral garantice una fecha fija e inamovible y que sea la definitiva para que el pueblo boliviano pueda recuperar la democracia. Tercero, también exigimos que ese acuerdo sujeto al diálogo cuente con el aval, con el auspicio y la garantía de organizaciones internacionales o de la comunidad internacional para que nosotros, como el movimiento socialismo y el binomio que está acá presente, pueda estar tranquilo de que realmente se va a cumplir la fecha que sea producto de este diálogo. Por lo tanto, para todos nosotros, y resumiendo, el único camino que tenemos los bolivianos para poder determinar la fecha de elecciones en la que todos podamos concluir a recuperar la democracia es el diálogo. Y exhortamos, pues, al diálogo. Muchísimas gracias. Y ahora estoy peor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!